¿Ya ves? ¿Se entrego? Hermano, para mí te clarice. Ya hay cinco horas. ¿Me duele? ¿Me está de ver? No sé todavía. No sé. ¿Vale, Martín? Sí. Sí. ¿Me ha caído por ahí? ¿Lo entendés vos un poco? ¿Qué? No sé ahora que hay. Ahí hay 50, creo. Sí, a ver. Bueno, no sé lo que quieras, Pablo. Lo que te pido es que no digas más pavadas. No, no son pavadas. No, es evidente que a vos... Ya ni nada. ¿Entendiste? A mí nada, Pablo, después de meterte en mi vida. Y te equivocaste feo, muy feo. No, no, no. Perdón. Bueno, ¿está bien? Bueno, vamos a tomar un café y vamos tranquilo. ¿Qué pasa? Si no te veo bien y no me gusta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú más? ¿A dónde ir yo? Es que pensé que no vení. Acá estoy. Y bien guapa. Bueno, gracias. ¿Estás bien? Quiero decir, como el otro día cuando te invité a salir a un restaurante te fuiste... ¿Se actualizó este... ¿Listar? Sí. ¿Está bien? Yo sí. Yo no sé mentir. Bueno, es un audio... Abro. Ah, no me lo he visto. 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 Sí, pero hace raro. Pero ya, pues, bótalo por la basura. Ahí no es basura. Sí. No. No. Bueno, calma, me imagino que ustedes deben tener cosas que hacer, ¿no? Sí. Sí, sí. Otra reunión. Vamos a tratar de dejar el tema del aumento de sueldo para otro día ¿Para otra broma? Ah, jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Papel? Mi papel es en tu manera ¿Por si yo? Ahora somos novios ¿Qué? Hola, Maxi Hola Te escribí una melodía y quería mostrarte Mi melodía ha sido un poquito tétrica, una melodía de miedo No, no, no es una melodía tétrica ni de miedo Es una melodía de amor que quería mostrarte ¿De amor? Andrea, ¿por qué estás escuchando? Yo te lo tengo que decir No me pasa nada con vos Mi amor, si te tengo conmigo No me pasa nada Sí Vos y yo juntos es imposible Si vos y yo no hay puntos Nada es imposible ¿Está claro? Clarín ¿No te enojas entonces? No, 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 al contrario Espérame ¿Qué está? Sonríe Ah, pero esto es sin vergüenza No tiene cara ¿Qué pasó, Olgita? No me diga que Ramallo me dañó Dígame ¿Por qué con Ramallo? Son novios Ya sé, Ramallo es demasiado candidato Pero qué perrelo que hay ¿Qué vamos a hacer? Esta ropa es la escabadura de su hermano ¡Oh! ¡Ah! ¡Y Olgita! ¿Y que estoy saliendo con mi hermano Matías? ¿Le puede decir a su cerebro Que terminó el feriado? ¿Qué? Que yo no estoy de novia con Ramallo Lamentablemente Y tampoco estoy de novia con su hermano Por suerte Su hermano me dio esta ropa Para que yo le dame como si fuera su empleada ¿Qué? ¡Ay! El jefe complicado no lo puedo creer Quiero decir que no me complicara las cosas con Germán Digo Que no nos complicara las cosas con Germán A los que vivimos con él Como usted y como yo Porque se cree que vive en esta casa ¿Está entiendo, Lina? No Por supuesto que no Si la voy a volver rota y destrozada Para que él entienda perfectamente Que no es parte de esta casita ¡Lina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cárgala porque no puede! ¿Y has pensado una idea para el espectáculo? Sí, 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 pero... Se me ocurre que lo tendríamos armado entre todos. Conmigo no puede, que para mí eso es una locura. Y aunque te parece, Antonio... Bueno, yo en realidad estoy marchando a una muestra que no tengo todos los años. Pero, pero... La idea no me da impuesta. Averiguar, averiguar qué costo puede tener un teatro, el presupuesto general. Y luego, si me convence, yo tampoco. Bueno, muchas gracias. Lo que más me gusta de tu idea es que los que van a aportar todo son los chicos, y no los profesores. ¿Te podemos salir? ¿Ah? Ya, ya, ya. No. ¿Te podemos salir? ¿Pero tu foto? Ah, has tirado perfume porque te has tirado un pedo. No, 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 que esto huele a ver, no sé qué es lo que dice. A ver, ¿cuál es? El amor imposible. Bueno, perfecto. Entonces yo mañana mismo hablo con los chicos para que se pongan a trabajar. Deciden. Bueno, y nosotros no marchamos. No, no, no. No te llevas nada, que no dejas allí. Yo no te quería cumplir. No te voy a dar la cadena que te he visto. Perdón, pero no te voy a dar la cadena que te he visto. Ma. Ma, espera, no te vas a gustar mucho. No sé, no te voy a dar la cadena que te he visto. ¿Un señor? No sé, pero ahorita está aquí y llora, no se puede subir. No sé, no se puede subir al muro de lo que se ha salido. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Te quedas? ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Qué? Me encontré ¿Qué cosas? ¿Le podría saber, niña del diablo? No, mentira ¿A dónde? No, mentira 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 Chup, chup, loco. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup.